¿Qué tal? Muy buenos días. Primera prueba de vida de los dos marineros gallegos del pesquero Vega 5 secuestrados por piratas somalíes el 28 de diciembre y retenidos en tierra mientras avanzan las negociaciones para lograr su liberación. Sus captores han difundido un vídeo en el que se ve a José García y Alfonso Rey mostrando su descontento por la evolución de las negociaciones sobre su liberación y lamentan el trato recibido por parte de sus secuestradores. La difusión del vídeo forma parte de la estrategia de presión de los secuestradores para lograr una rápida resolución del caso y que la empresa armadora atienda sus exigencias. En Muros, localidad natal del patrón del barco secuestrado, son escépticos con el anuncio. Sí, claro que lo conozco, es nuestro vecino de todo, está secuestrado, chico. Y venimos mucho, mucho, mucho en la iglesia por él para que lo liberen, que le suelten prontinho, que le suelten prontinho porque aquí se está padeciendo mucho, mucho. No sabemos todavía nada de él. Dicen muchas cosas, dicen una cosa, dicen la verdad. Yo ya estoy en esos países y sé lo que son. Son unos piratas. Los agentes especializados de la Guardia Civil tienen ya permiso para empezar a peinar con georradar la finca de Luou, en Teo, propiedad de Ramiro Villaverde, el único imputado por la desaparición de María José Arcos. Los terrenos se encuentran en un monte de la parroquia de Nespereira. Además, se buscará en la huerta de su casa y en otra de sus fincas. Son las zonas que la Guardia Civil estudia como más propicias para el enterramiento del cadáver. El georradar puede detectar restos a una profundidad de hasta 5 metros. De encontrarse algún rastro, habría que excavar para confirmar si se trata o no de restos humanos. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto suspender hoy una vez más de sus funciones al juez Baltasar Garzón por las escuchas a los abogados de la traba Gürtel. La decisión llega una semana después de que el Tribunal Superior dictara la apertura de juicio oral contra el juez de la Audiencia Nacional por un presunto delito de prevaricación en la investigación del caso Gürtel. Garzón ya había sido suspendido cautelarmente en mayo del pasado año tras otro auto del Supremo, perdón, esta vez por su investigación de los crímenes del franquismo. En Can Barça quieren que nada distraiga a los jugadores culés de cara a la final de Copa de mañana, ni siquiera el incierto futuro del técnico Pep Guardiola. Dani Alves confía en que siga en el Barcelona durante muchos años más. Guardiola nos dice que mientras los jugadores le sigáis va a seguir aquí. Entonces como le seguiremos muchos años, esperamos que hasta el 2015, que cuando estoy yo aquí, podamos seguirle para que se quede ahí. Es todo por el momento. En menos de una hora regresamos con más noticias contadas desde Galicia. Muy buenos días.